Hay momentos decisivos en un partido, donde sentir dolor no es una opción. Necesitas que se detenga en ese mismo momento. Anestesiarlo. Y para eso, lo mejor es Vengue. Único con Lidocaína, un potente anestésico contra el dolor. Inaproxeno, un poderoso antiinflamatorio. Si querés llegar lejos, parar no es una opción. Probá Vengue con Lidocaína.